Bien, coméntenos un poquito, chicas, de la campaña que están organizando. Hola, buenos días. Estamos organizando una campaña denominada Campaña Solidaria del Abrigo. Nosotros somos un grupo de coordinadores que pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Humano y la idea es llegar con las donaciones que nos den los vecinos a las personas en situación de calle. Bien, ¿dónde pueden acercar estas donaciones y en qué horarios? Estamos acá en la Plaza Belgrano, desde este jueves 7, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y de 16 a 18 horas. Bien, seguramente han realizado un estudio, ¿no?, de la gente que está en situación de calle, un tamaño en particular, ropa en particular que están pidiendo, ¿qué es lo que están pidiendo específicamente? Estamos, Soy Delicia, coordinadora de comedores, y estamos pidiendo frazadas, abrigos, que, o sea, sé que la gente de San Pedro es muy solidaria, así que sé que va a ser un éxito esta campaña entre jueves y viernes. Vamos a estar esos dos días. Y bueno, frazadas, que siempre alguien tiene una frazada que no la ocupa, ni la tiene guardada. Bueno, que la vaya a la dones para que podamos dar a la gente que necesite. Gracias. ¿Dónde van a ser entregadas luego estas donaciones? Vamos. Nos vamos a juntar en la Secretaría de Desarrollo Humano y de allí vamos a llegar directamente a las personas que lo necesitan. Una campaña directa al beneficiario, a las personas en situación de calle principalmente, y como también en los comedores o en la guardería del CIN tenemos algunos niños en situación de vulnerabilidad y con necesidades, van a llegar directamente a ellos. Gracias.